Bueno Maxi, vine acá al campo a probar los rifles con una cabeza de jabalí que me prestaron, que me dieron, ahí está la cabeza de jabalí que vine a probar, ahí está la otra, vine a probarlo acá al campo porque tiré un tirón en el barrio y se pusieron a llorar todos los perros, boludo, un despelote, che, bueno, te cuento que el 5 y medio con JCB de edición se metió dentro de la cabeza de jabalí 6 centímetros y medio, acá están los rifles que vine a probar, el 5 y medio se metió en la cabeza de jabalí 6 centímetros y medio, entre ojo y ojo, 6 centímetros y medio, aproximadamente a unos 8 metros, calculo que un poquito más lejos se va a meter un poquito más adentro, te cuento que el 30 le cambiamos el resorte y bueno no, no anda este resorte no anda como tiene que ser, es más, el 5 y medio suena tres veces más que el 30, a la tarde, o bueno hoy no porque tengo que trabajar, pero mañana voy a la ferretería a comprar el resorte que me mandó Miguelito, a ver qué pasa con el 30 bueno te digo, el 5 y medio, como está ahora encaro cualquier cosa, cualquier cosa encaro bueno después cuando haga lo del 30 resorte te voy a hacer una prueba y te vuelvo a llamar a ver qué onda bueno